¿Quiénes desde su infancia no se divirtieron con los juegos tradicionales? Les estoy hablando del trompo, la coca, la pirinola, la pelota para jugar ponchados, el lazo para saltar. Nosotros somos un emprendimiento boyacense ubicado en Nobsa y nos denominamos los juguetes de mi tierra su merced. Un emprendimiento que pretende recuperar estos juegos que divirtieron a tantas generaciones. Pero nada de esto sería posible sin la ayuda del SENA del Fondo Emprender. Gracias a ello recibimos una ayuda de 140 millones, los cuales invertimos en la maquinaria y en dar 5 empleos a 5 artesanos de Nobsa. Hemos podido representar a Boyacá y a Colombia las principales ferias de juegos tradicionales en el mundo. Nueva York, París, Roma, Barcelona. Por eso los invito a todos ustedes a que practiquen estos juegos en familia. Recuerden, menos tecnología y más tiempo de calidad. ¡Gracias!